Licenciado Patricio Guarnizo, homenajeado de esta noche. Señor representante de la Casa de la Cultura, señores concejales, respetable amigo Don Muguito Benavides, dignísimas autoridades educacionales, compañeros maestros, directoras, rectoras, en fin, educadores en general, público aquí presente. Al recibir un oficio de invitación de parte del Departamento de Cultura de Luz del municipio de Catamayo, sentí una inmensa alegría, una satisfacción especial al ver como un elemento joven, como es Patricio Guarnizo, empieza ya a entregar los frutos de su esfuerzo en beneficio del pueblo de Catamayo. Pues, escribir un libro es la ocasión más hermosa que uno busca para decir lo que siente el corazón y para cumplir aquello que dijo el señor representante de la Casa de la Cultura, lo que no se escribe no existe. Es bueno dejar huellas en la vida. Por eso, he querido en esta noche decirle unas palabras de aliento a este hombre joven que tiene mucho que dar en beneficio de Catamayo. La vida es dura, pero quien escribe un libro, quien tiene un hijo y quien siembra una planta tiene asegurado el camino del cielo. Quiero animarlo y decirle que ha hecho una cosa maravillosa, porque escribir del pueblo que a uno le ha dado la vida, la sombra y el albergue es decir que somos sensibles ante el mundo y la naturaleza que nos rodea. Entregarle las primicias de la cultura que existe dentro de una persona es amar al pueblo en el cual vivimos. Esta satisfacción que he sentido yo en alguna ocasión anterior, la misma que está sintiendo ahora usted, pues es algo incomparable. Es algo que no nos llena de vanidad, nos llena de alegría y satisfacción. Porque yo creo que si hubiera vanidad en estos actos, se estaría opacando la grandeza espiritual que uno pone al escribir un libro. Bueno, pues esa alegría no solo fue mía, también la compartimos con mi familia, porque amamos a Catamayo y porque queremos lo mejor para Catamayo. Por eso, al dirigirle mis palabras de estímulo y aliento, quizá no sean tan importantes como persona, pero sí como alguien que vivió ya esa experiencia. Don Huguito sabe por qué él ya ha escrito no solo uno, varios libros, y él se siente feliz porque la grandeza de una vida no se mide por el número de años vividos, sino por las huellas dejadas en los caminos recorridos. Felicito a su mamacita, a toda su familia, a sus compañeros de trabajo, al ilustre municipio que lo ha apoyado, a quienes lo han apoyado para hacer realidad esta obra tan hermosa. Y hemos querido con mi familia hacer ostensible esta manifestación de alegría y felicitación a través de una sencilla placa que queremos que al mirarla siempre se acuerde que hay alguien que dice ¡Adelante, querido amigo! ¡Adelante! El texto de la placa dice lo siguiente. Grimaneza, Reynoso, Villavicencio y familia expresan la más sincera y exclusiva felicitación al señor licenciado Patricio Guarnizo, escritor catamayense, por la publicación de su libro Catamayo, Leyenda, Tradiciones y Personales, augurándole que siga por el camino del éxito y la superación que se constituye en enriqueza cultural para nuestro querido cantón. Catamayo, 11 de julio del 2013. Permítame, venga, para honrarme con su joven presencia. Con todo cariño. Muchísimas gracias.